Creo que la vida te va preparando, por eso cuando te mueres joven si está bien gacho, porque no estás preparado, te falta por vivir biológicamente, te va preparando físicamente, mentalmente para ya cuando tú... Eso que acabas de decir, es verdad, yo me pongo a pensar, la gata, mi compañero del perro guarumo, mi carnal güey, 31 años, estaba en el mejor momento, ¿De cuando pasó eso, ahorita han sucedido ya, no sé, 13 años, 12 años? ¿Fue en el 2009? Porque lo de Toño fue en el 2009, fue hace 12 años. Fue en el... Ay, espérate, en el 11. 11, no, pues hace 10. Este, total de que todo lo que hubiera él apreciado, hecho, logrado en estos 10 años... Estoy haciendo cuentas, si andamos mal en números, es porque andamos mal en todo. Sí, 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 porque yo ahí tengo... Es que me acuerdo que es 25 de marzo, pero el año no me acuerdo bien ahorita, fíjate, se me fue la onda. Creo que es del 11. Bueno. Este, el caso es que sí, son 11 años, algo así que... Y el caso es que, este, yo me pongo a pensar, por ejemplo, hubiéramos hecho gira por todos lados, se hubiera hinchado de billetes. Hubiera ido bien, hubiera sacado a su familia, o sea, se le pudo haber ido con... Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Toño, güey, en mi carnal, si hubiera alcanzado a retirar, güey, hubiera disfrutado con nosotros ya todo el tiempo que estamos ahorita, disfrutado todo lo que hemos logrado juntos, güey. Y ahorita estaría en la directiva de Rayados, o sería cronista de televisión. O seríamos socios de algún negocio, güey, estaríamos juntos, este, en las reuniones familiares, ya lo veré. Qué coraje, güey. Qué chingón, también pudo haber sido, güey. Sí, de eso da coraje, de que, darle a envejecer, güey, porque te quedas con la imagen de él de hasta 31 años. Ah, es cierto. Y darle la cara de viejito, güey, estaría con madre. O sea, como yo, ya que me estoy haciendo más cara de maduro, más grande, o sea, poder ver todas las etapas, está chingón, güey. Oye, la gata para mí siempre va a ser joven, siempre. Los que sean jóvenes siempre van a ser jóvenes porque no tienes otra imagen. No tienes otra imagen. Bueno, entonces, a lo que vamos, biológicamente, te vas preparando, porque el físico y tu cuerpo y tu mente está preparando, y yo creo, siento, a mi abuelita le he preguntado, y le digo, ¿ya te quieres morir? Porque ya la veo así, ya tiene Alzheimer y todo, y le digo, ¿ya te quieres morir? Y tiene miedo de todo, y me ha dicho que no, pero yo normalmente me la acerco a los ancianos, ya que tienen 80, 90 años, y les pregunto, ¿ya te quieres ir? Y la mayoría me dicen que sí, porque ya no es calidad de vida, porque ya dependen de otras personas, pero hay muchos que les da mucho miedo morirse, porque le digo, ¿no quieres ver a mi abuelito? Y a mi abuelito, así le pregunto, y me ha dicho que no, pero hay veces que me dice, me agarra la mano así, ya temblando, o sea, te agarra la mano de miedo, quiere que alguien le agarre la mano porque tiene miedo de estar sola, porque ya, es que ya la mente se te desgastó un chorro, ¿no? O sea, cuando yo estaba en Oceánica, hicimos una cascarita de fútbol en el patio de Oceánica, en uno de los recreos, pocos recreos que teníamos, y entonces, el preparador físico ahí de Oceánica, porque tienen gimnasio, y hay que hacer deporte para alivianarte, ¿no? Sí, abuelo. Entonces, este... Te tratan feo, ¿no, güey? Te hacen sentir menos. No, en Oceánica no. Pero en los... No, en Oceánica es diferente, es una clínica. Ah, pero en los anexos se tratan bien, ¿no? Yo no recomiendo los anexos, perdónenme, amigo, los anexos, pero yo no los recomiendo. Yo fui a hacer un reportaje, un anexo, y la neta te... Yo los veo, y si llegas jodido por drogas, pues te empinan anímicamente más, más, más porque te tratan mal, o sea, tu autoestima todavía te la empinan... Si saben que estás empinado por las drogas, y todavía te empinan más y te gritan, ¡y eres un pendejo! ¡No sirves para nada! Bueno, te voy a hacer revivitas, Oceánica, todo lo contrario, es con amor. Es con amor. Y te apegan a Dios, y todo se maneja más con amor. Y los doctores son muy buenos, hay psiquiatra, hay psicólogo, hay psicoanalista, hay el médico general, hay nutriólogo... ¿Cuánto tiempo estuviste? Tres meses. ¿Y fue la única vez que estuviste? Y tengo 20 años de no tomar. O sea, ¿ahí fue donde te alivias? Sí, mal y bien. De no meterme un perico, ni madre. Y estuvo bien chingón, y no fue así como... Claro, tienen sus reglas, por supuesto, si no vas de vacaciones, por ejemplo, no tienes tele, no tienes radio, no tienes... Distracciones. Distracciones, no puedes leer nada más que la literatura que ellos te dan. Tienes que hacer algunas cosas, soltar mucho. No vas de vacaciones. El caso es que yo jugué un partido de fútbol y él me vio jugar el preparador físico ahí de Oceánica. Me dijo, oye, ¿juegas bien? Le digo, sí, algún día quise ser profesional. Y ahí aluve con correcaminos y todo. Dice, debías de empezar a levantar pesas. Le digo, no, nunca me ha gustado eso, ¿sabes? Y me dijo, pero si te gusta hacer deporte, te serviría mucho y hay un buen gimnasio aquí y yo soy el instructor. No me gusta. Me dijo, mira, es para que cuando tengas 80 años te limpie la cola tú solo. Olvídate que si te vas a ver bien o no. Te estoy ofreciendo gratis. Entonces, dije, va, llegamos al gimnasio, esto está chida, y me dice, acuéstate, vamos a hacer unas. Siempre tuviste buena genética tú como quieras, eras rayadillo, delgado de rayadillo. Sí, porque había jugado fútbol, siempre. Vas a hacer pecho en banca plana. Ya me puse a hacer 15, 15, cuatro series. Y luego va a ser inclinado, luego va a ser cristo y abdominales. Ya. No, todavía puedo. Ya. No, es que te hago mañana. Ay, chinga, mañana. me quedé pica y el otro día me puse espalda al frente. Pero fue ahí en Oceánica. en Oceánica. Abierto al frente y, 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 y este, ¿cómo se llama? El remo. El remo. Y luego yo, oiga, pero profe, mañana, y me dejaba bien pica, güey. Dejaba bien pica. Y ya. ¿Te gustó? Entonces ya agarraste el hábito de las pesas, güey. Ahí. Y ya me, me gustó mucho, ¿no? Y me, me empecé a cambiar físicamente. Entonces cuando salí, un medio hermano que tengo, Ricardo Casanova, el piojo, ese me dice, ¿quieres realmente hacer un cuerpo de verdad? Te voy a presentar a Alejandro Bracamonte. Sí, al Braca. Yo también estuve entrenando con el Braca, buena onda el Braca. Saludos. Saludos, buen Braca. Muy chingón entrenador. Y me llevaba seis competencias y tengo. Era bien pinche Malacopa el Braca en su momento, le mando un saludo. Cuando tomaba, güey, se ponía hasta la madre y así, me lo he encontrado dos, tres veces. Ahorita ya es como, ahorita ya es como monje, Oye, hermano, y si me lo encuentro y, Poncho, ya no tomes, Poncho, te hace mal, Poncho. Te puedo hacer mal, Poncho. ¿Para qué fuman marihuana? Chinga tu madre, chinga tu madre, déjame vivir, güey, yo me siento bien mamalón, güey, pero no, la verdad que es chido, es chido, la verdad que la vas a ver, me veo regaño. Mira. Ya ves, no subes historias porque tomaste y andas crudo. Mira, mira, pero como eres tú, cabrón. Es el único que me regaña. Y a mí también me está regaña y regaña. Y lo escucho porque tienes razón. Pues sí tienes razón, pero también la vida, pues si no vamos a catar. Pero si no, es mi Pepe Grillo. Es tu Pepe Grillo. Porque si no lo escucho a él, no me doy cuenta de algunas cosas que él me ha dicho y tiene razón y le hago caso. Está bien. Sí, sí, debe haber alguien que te diga las cosas. No, no, sí está bien, está centrado y todo, pero él también tuvo su momento, ¿no? Pero él me llevó a seis competencias. Se disparó en la muñeca el güey. Sí, se le... ¿La contamos o no? ¡No! Pero se disparó en la muñeca el güey. No, te estaba bien pedo, güey. Traía una fusca, pues según él era, era, era este... ¿Por qué no? Era G.I.O., pues traía una fusca y lo estaba pedo manejando. Se alucinó que lo venían persiguiendo, nadie lo venía persiguiendo, güey. Iba así y con la fusca. Y oye, no se drogaba, güey. No, no, pero se ponía bien mala copa, por eso el güey ya no toma, güey. Yo me lo encontré desde ahí. Se ha drogado. Iba manejando el güey y con la fusca y según él lo venían persiguiendo y ¡pam! Así estabas, te mandamos un abrazo, te queremos, güey. Chino, pinche chino. Acaba de ser papá de un bebé, güey. Me tiraba carro, güey. Me tiraba carro. Oye, ¿por qué tienes bebés y ya estás bien grande y le chingás? Ahí está, pinche anciano. Órale, abuelito. Exactamente. Sí. Qué bueno que tocaste ese tema. Siempre me regañó. Y vas a tener hijos con Carolina. Le digo, pues es que no sé, estás muy viejo para tener. También a mí. ¿Para qué? ¿Qué caso tienes si ya tienes hijos y ella también ya tiene? Y yo le decía, ándele cabrón. Ándele cabrón. Y está con un bebé bien felizote y ya sus perros, ya los va a olvidar a los perros ahora. Olvídate de tus perros. Olvídate de tus perros. Oye. Está bien bonito. Bueno, este, y ahora, vamos a seguir hablando del tema de las generaciones de los de antes y los de ahora, pero, por ejemplo, ¿te has puesto a pensar cuánto tiempo tenemos, vamos a tener en la tierra? O sea, el tiempo que es insignificante. A final de cuentas, vamos a ser olvidados porque estamos trabajando y estamos haciendo algo como para ser recordados y tener un poquito más de vida nada más. O sea, porque si mientras sigas siendo recordado, pues vives un poquito más. Pero a final de cuentas, en dos generaciones, que es un chingo, se me hace que menos, ya, wey, todos se van a olvidar de ti. Y...